Dicen, el tocayo no me dijo, el acordeonario de nosotros no me dijo Pero por ahí vi unos tiktok y me hicieron llegar algunos videos Este, que hasta se decepcionaron algunas personas del tocayo, del que toca el acordeón con nosotros Quiero decirle, que esas personas se decepcionaron del tocayo porque el tocayo no les siguió el rollo De irse con ellos a hacer unos videos, querían hacer videos para que el tocayo saliera mal con nosotros Y los querían hacer videos con el tocayo, y el tocayo pues no, el está 100% como grupo sin prejuicio Dice el tocayo, y hasta Jerry dice que no, el tocayo se la rifó, el tocayo es hombre y no payaso Este, la neta y yo este, pues le quiero decir a todos ustedes que hasta ahorita el tocayo está firme Y es un hombre de palabra este vato, hasta ahorita ha cumplido con su palabra Y mi respeto es para el tocayo, dice yo ando a gusto con mis compañeros de grupo sin prejuicio Echándole ganas, si me van a grabar, si van a hacer esto y esto, el otro De todo modo ya le tiraron al tocayo Le tiraron al tocayo y nos en directas Porque no quiso salir con ellos Es que querían hacer eso para que el tocayo saliera mal con nosotros Ya lo que querían son sacar No, no, pero déjale a comer, igual es tu pincha agua será Hasta ahorita, ahorita Voy a decirles en sigue el Ojo de que fumoka Ya les sigo, no va a decir tocayo Chulating it to ca, la neta Hasta ahorita Y al Cienuco pero nos quisieron hacer eso Joder